Bueno, ayer, como no podía sufrir viendo a España, me puse a ver y vi casi dos horas de ese horrible programa, aunque no sea por falta de medios. Vaya producción. O sea, como en los mejores tiempos de Telecinco. Se nota que han llegado los socialistas a derrochar y tal. Ahora luego el contenido regular. ¿Qué me pareció? Bueno, primero yo había visto cosas sueltas, pero claro, la verdad es que la mitad del espectáculo de María José era Verde Nuevas casi, que además salían repitiendo siempre las mismas cosas. La verdad es que de dos horas, digamos que programa, programa, a lo mejor hubo 20 minutos. Lo demás eran repeticiones, variantes y tal. A mí es casi, me parece, el tipo menos fiable de la creación después de Sánchez. O sea, es que es falso todo, todo, todo. Empezando por lo mujeriego, pero si, vamos, hombre. Dime que presumes. Exacto. Ya, desde luego. Es que yo te venía escuchando y es que estaba diciendo, es que al final, es que, donde pones el ojo, es que hay tantos prototipos. Los hombres que llevan las mujeres más despamparantes, más pibones, más espectaculares, son los que más tienen que callar. Porque a mí esto de que no, no es que todo, no. Tú en público has dado una imagen de macho man y de señora despamparante. Y en privado te gustan otras cosas. Ese mensaje que ahora quiere dar de normalidad y de que todo el mundo lo sabe, sería muy bien si en público llevaras a Valerín o a quien sea de turno. Pero es que no es así. Pero no. Una cosa es lo oculto, lo privado, lo que nadie sabe y otra cosa es lo que se exhibe. ¿Todos tenemos oculto y privado? No, no, no. Todos tenemos un Valerín o una Valerín. Además, pero es una provocadora. Que no es por provocar. Tú pagas tus vicios. No. Pero nadie lleva... Es que no, lo sé. Lo sé. Normalmente las fantasías las haces con tu pareja. Pero nadie lleva a una Valerín. Lo que te gusta de verdad. Lo que no quieres reconocer. Exactamente. ¿Cuántos señores casados, padres de familia, de misa semanal, y luego se pierden con cuatro lazos la espalda? O sea, no. Pero es que nadie lleva a una Valerín del brazo y se presenta con una Valerín. Sí, hay gente que sí. Bueno, la mínima... Vamos, una minoría, 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 minoría. En el mundo del espectáculo no, porque no viste. Ya, bueno. Es así, una Miss Sevilla... Bueno, y nosotros tenemos amigas transexuales que tienen sus maridos, sus novios, sus padres... No, eso no tiene que ver. Que llevan una vida totalmente igual... Totalmente. Por eso no tiene que ver. De acuerdo. Eso no tiene que ver. Pero también hay gente que conocemos, que van con unas señoras estupendas, que las pasean, que las invitan a cenar, que las peinan, porque solamente... Y en cambio este señor, hasta donde llegamos, remata. Remata. Con señoras, que le gusten las balerines o las bailarinas o las bailarinas... Y le rematan por la cuadra, le rematan por bajo, pero vamos a verlo. No, no, es lo mismo. Es un cinismo. Pero sobre todo es que a mí lo que me chocó, yo nunca había visto más que algún minuto, me dice Isabel, me manda, pues dos minutos, y veo tal. Pero cuando lo ves ya cinco minutos, le dices, pero si esto es mentira todo. Pero si esto es mentira, este es un falso o una falsa a elegir. Pero ¿de qué va este tío? Pues es todo falso. Es una cosa, pero además, bueno, más pluma que López de Vega. Dice, pero ¿este es el macho man? Pues vaya, ¿cómo será la hembra de la tribu? A mí me parece un falso. Pero además, todo una tomadura de pelo. Un tío loco de celos. Es un bebé. Es un niño. Que está continuamente buscando tal. Pero si es que el análisis que hace Marañón de Don Juan es eso. ¿Por qué tiene que conquistar a una tras otra, tras otra? Para ocultarse que no le gustan. Que lo que le gusta es el capitán. Y quiere presumir de lo que no tienes y de lo que no eres. Por eso eso es despampanante y yo siempre dudo. Yo ahora voy a comentar, cuando sea menester, el fin de semana que he pasado, y he estado con Lucía Hoyos, la íntima amiga de María José, o una de las íntimas amigas de María José. Bueno, ya está todo colgado en libertad digital. Y una crónica enorme que me ha salido. La verdad es que estoy muy contento. Y voy a contar por menores de esa relación. Cuenta, cuenta ya. A ver, ellas tienen un grupo de amigas, ¿no? Que es Elena Tablada, María José Suárez, Lucía Hoyos, y otras que no son conocidas porque no son mediáticas. Dice, bueno, ¿no sabéis la cantidad de veces que estamos las amigas, los que son nosotras que salimos a cenar, que luego nos vamos a tomar una copa? Y María José más de una vez se tenía que ir. Porque el otro llamando y llamando, y ¿dónde estás? Y ¿dónde estás? Y vente y vente. Chico, que estoy con mis amigas, que las conoces de toda la vida. Y se tenía que ir. No, se tenía que ir, no, que no estaba la Guardia Civil llevándosela, ¿eh? Eso. Ya, ya, ya. O sea, que cuando entras ya en ese juego perverso del niño que es que me necesita para todo. Sí, menos cuando lo necesitan, pero sí. O sea... Mira, tenemos unas edades, tenemos unas edades en las que ya se aguanta lo justo. Exacto. Y hay situaciones cuando una mujer ya viene de... También creo entender las llamadas en que consisten. Porque, por lo que ella cuenta, a mí me da la sensación de que más que controlarla a ella, lo que quiere es saber dónde está ella para que no le pille. Bueno, eso es con el abrigo. Bueno, eso es con el abrigo. Es otra posibilidad. Cuando eres un falso en la vida, piensas que todo el mundo es igual que tú. Y no. Y no. Entonces, claro, esos posesivos, celosos, hipercontroladores, que tienen que saber dónde estás, efectivamente, una parte es para ver si estás ocupada y tienes un par de horas libres. Sí. Y también, porque todo el mundo piensa que el que es como él, o sea, que si yo se la estoy pegando y tengo una triple vida, no una doble vida, pues a lo mejor ella también. Pero está clarísimo que también a ciertas edades, yo tampoco entiendo una María José Suález que ya viene de parejas largas, de matrimonio. Aguantes un tío, chico, que esté todo el día. ¿Y dónde estás y cómo se viene? Pero que es que es como un bebé mal criado. Hay cosas que con 20 años aguantas. Pero Beatriz también te digo la cosa. Era como tener un niño pequeño. Bueno, hay niños pequeños que le gustan los niños. Pero también te digo, cuando te enamoras, te enamoras y todo el mundo hacemos tonterías. Le gusta todo. Cuando te enamoras, da igual la edad, haces tonterías. Pero si te gusta todo. Yo creo que lo de las tonterías tienen también su edad. A mí es como la timidez, tiene su edad. A partir de una edad es mala educación ser tímido. Y me parece que también aguantar cosas cuando ya vienes con lecciones aprendidas. Pero sobre todo es que no encaja lo de decir que hemos tenido una relación tan bonita. Y luego te cuentan un infierno. Un infierno de celos, de infidelidades. Es evidente que es infiel. Pero si no hay más que verlo. A mí me decía Lucia, es que no sabes cómo se le veía. Pero una cosa es que no conozcas a tu pareja. Eso sí que no me lo creo. Es que yo tampoco veo. Voy a entrar en el que no lo quieras, que no lo quieras. En ciertos detalles creo que no. No, yo también lo creo. Pero porque es una ceguera voluntaria. O sea, yo por resumir lo de María José, que para una vez que veo una hora seguida aún esto, pues vamos a amortizarlo. O sea, yo entra muy bien María José, además con el coche desfilando. La puesta en escena, carísima, pero muy buena. Muy buena. Luego, por desgracia, la conducción del, digamos, del programa, invitados y tal, está muy por debajo de la producción. Pero bueno. Pero porque los personajes estos tenían mucha lidia. Es decir, no es como que te salga, no sé, un jandilla. No, no. Eran miuras. Él y ella. Entonces ella al principio manda. Manda por completo. Primero la puesta en escena muy grande, llega, se sienta, se sienta, cruza la pierna, la vuelve a curar. De vez en cuando se levanta, se vuelve a sentar y tal y cual. Es inútil porque está mucho mejor Patricia Pérez. Pero sin comparación. Pero bueno, hace su papel. Entonces dice dos o tres cosas con referencia al otro. Primero, mentiras, relación abierta. Luego, detalles. Yo lo pillo de esta manera y de la otra. Me quiere engañar. Me dice que ha vuelto a por un abrigo. Digo, pero este tío, aparte de que no es lo que parece, pero parece lo que sin duda es, es que encima es un mentiroso ridículo. Es para un abrigo para ir a Bilbao en el mes de junio. Pero bueno. Pero ¿a quién se cree eso? No, pero además es que encima luego no se da cuenta. No, no se lo cree. Porque le llama por videollamada, por WhatsApp. Y entonces, claro, el otro se pone a hacer ruidos y esas cosas. ¿Es la primera vez que le miente con algo así? Pero por favor. Bueno, le habrá mentido 500 veces. La prueba es que vuelve a llamar. Que te pillen. Eso ya es diferente. Que miras para otro lado o que dices... Esa parte, digamos, todavía, lo que contaba era verosímil y al mismo tiempo dejaba al otro como que agancho en la almagra. Vaya escoria de tío que dice que se tiene que ir a Burgos y está en casa. Que abre la ventana o la cierra para que parezca que hay tráfico. En fin, horrible. Y lo del abrigo de... Lo del abrigo, eso sí que me parece. Bueno, en fin. Y luego ya hay un momento en que ella, que está muy sobrada, empieza a pasarse. Y es cuando empieza que es un verdadero lío. Eso es. Lo de los abogados, el dinero y tal. Lo de la estafa. Que además está... Lo de los celos, ¿verdad? Bueno, lo de los celos es, lo que digo, es un crío malcriado de 50 años. Para mí lo más lioso es... Ah, bueno, ahí sí. Los celos de ella, infernales. Sí, celos o vanidad... Hombre, ya decir, ya pisoteada y apaleada. Y encima paseando a los niños de Ibabu cuando no ha paseado al suyo. Eso es muy feo. Y eso demuestra que este tío es un horror. Pero un horror. Un calculador. Y cuando decía que estaba encantado que era el hijo de María José y que se les veía... ¿Cómo se llamaba María José Coria? En Coria del Río. Y que me lo decía... vuelvo otra vez a a Lucía, dice, estaba encantado estaba como loco con el niño se llevaba fenomenal con la madre de María José la madre de María José, lo que le podía querer pero si una cosa no quita la otra ya, ya, es todo dentro del montaje falso y en lo otro que estuvo la verdad bien, es que contó bien lo del crucero eso ahí sí que hizo un cronograma, como nos gusta perfectamente eso y lo que me temo, o barrunto es que efectivamente ahí hubo hubo... reconciliación claro, hombre es que el otro dice vas al niño en las atracciones y tienes un ratito de siesta sobre todo hablar, que había que hablar había que hablar mucho y a la vuelta es cuando llega la cosa de porque valerín le llaman no es valerí, valerí lo que pasa es que en español, casi sin querer vas a la N porque es el nombre profesional antes se llamaba Brian si ya lo hemos contado aquí que por cierto estoy preguntando si valerín ya puede salir del escondite porque recordar que la semana pasada tenía la entrevista programada en un parque de Aranjuez sí, para una de esta al aire libre de Faunia o algo de eso no, en un parque de Aranjuez en un parque yo ya te dije no será el del oeste me dijeron no, no es en Aranjuez y dije bueno por lo menos claro ya un poquito pues la historia de la veneno yo creo que el parque del oeste es un parque mítico en relaciones profesionales que buscan de sexo de pago que queda muy en el caso de Camoesa y su historia claro que sí me dijeron que le vais a poner posando en el árbol que además hay un árbol dedicado a la veneno y me dijeron no, no, no es en Aranjuez y dije bueno todavía mira con unas fresas bueno ahí es donde tenía Isabel II que no perdonaba un militar sí hombre pero vamos Aranjuez es bien bonito el general bonito el general bonito el general Serrano que es con el que perdió el jubón que se conserva en Larry sí, sí ese jubón es porque abrían las cortes creo que Serrano estaba entonces era presidente del gobierno y estaba con ella y después se fueron Isabel era muy expansiva y el general pues un general tiene que demostrar un general del ejército español total que quítate los arreos los jubones y tal y de punto que tiene que tenemos que inaugurar las cortes que está a 500 metros escaso andando y entonces se vistió un ato a prisa y se dejó el jubón porque es que no llegaba y ahí se ha quedado y lo conservan los de Larry está en Larry si es marcado a la pobre Valerie le dejaron colgada en el parque ahora estaba preguntando digo bueno ahora ya que ha salido María José ya solamente falta Valerie porque aquí todo el mundo habla de Valerie pero luego nadie se atreve a publicar a Valerie porque yo he hecho una especie de mini encuesta por las revistas y todas el servicio jurídico es lo que me remiten no les deja porque como se habla de esta estafa que si son servicios profesionales que si ella va a hablar de su profesión bueno de sus cosas pues como que nadie se atreve digo o sea todo el mundo habla pero nadie se atreve esto es genial todo el mundo quiere normalizarlo no pasa nada pero si esto está a la orden del día bueno pues está a la orden del día no hagas un programa especial porque entonces perderás audiencia vendrá aquí a la clínica rosa porque aquí no pagamos ya creo que si no si no le paga nadie no da prestigio no es que aquí no nos da caché por eso que vaya donde tiene que ir pero me hizo gracia porque el presentador eh Santiago 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 dice es que si es pagando habiendo una denuncia aquí no perdón perdón en Telecinco en Telecinco pagando habéis vulnerado todo el código penal el civil y el mercantil pero de qué va pero sobre todo que todos cobran pero vamos a ver todos que estaban allí todos todos ahí no había nadie que trabajara gratis cierto momento cumbre que se ha reproducido mucho en redes porque claro a todo el mundo se le saca punta momento cumbre de María José porque es verdad que había al principio había como bueno al principio y bastante tiempo como un terreno muy a favor de escasi o sea todo el mundo estaba muy a favor de obra de escasi de lo ha habido lo ha habido claro que lo hubo vamos que María José dijo oye oye ya está bien ya sé que está aquí se ha contratado por la cadena y que va a ser un colaborador y eso no va a hacer que yo me tenga que tragar de esto porque vaya a ser un futuro colaborador y los cortó y es más los últimos rumores que ahí me llegan ya de pasillos de cadena es que lo que iba a ser un colaborador Álvaro Muñoz Escasi de cadena parece ser que al final va a ser María José Suárez quien se puede quedar con una butaca no era una de las condiciones de hecho no era condición así como me quedo yo no porque estas cosas al día siguiente claro al día siguiente estas cosas se valoran con la audiencia y hay que tener en cuenta que la semana pasada Álvaro tuvo un 14 y pico pero en frente tuvieron un programa que fue una repetición y no tenía entonces era como entre comillas más fácil ganar y en cambio el viernes pasado este viernes María José ha tenido un 14 y pico y tu cara me suena estaba en activación un 18 pero un 14 y pico teniendo un programa no repetido es más mérito que con una repetición por lo tanto por el termómetro de la audiencia han dicho ostras si aquí la que nos funciona es pero además como todos están en la demagogia el otro día este con el orgullo está ayer empoderada yo no sé no entiendo como que no entiendes llevas tres años con un tío que entiende entiende más que Cervantes pero vamos a ver que te ha grabado lo que yo me cuento ahí quedó confusión ahí ella dijo un momento dado yo no he autorizado que me graben así lo dijo ella lo dijo entonces eso es otro delito se contradijo porque dijo si nos podemos grabar o lo que sea no una de dos o te ha grabado sin tu querer o os habéis grabado y además dijo y que se demuestre y es consciente que hay una evaluación porque Valerín le explica detalles sobre cómo tiene depilada cierta zona del cuerpo yo lo de la depilación no me enteré es que eso lo hacen en la previa es que hay una previa en la que ella explica que luego no se cuenta a veces lo previo luego no sale claro es que yo lo que vi ya era con píldoras es que luego se les escapa en muchos detalles María José por eso yo digo que la entrevista para mí es incompleta porque además de que incurren ciertas contradicciones ella no quería decir dijo lo que quería bueno pero puede haber una segunda ah sí hombre pero yo sinceramente yo creo que Valerín para rescatar al tercer mundo de sus servidumbres no son tan progres y tal hombre pues traigan aquí al trabajador sexual o trabajadora que es quien tiene el relato quien completa el relato y el único que te puede dar algo realmente interesante lo que no puede y en eso estaba tranquila María José es de ninguna manera difundir esas fotos esos vídeos y los puede enseñar en privado pero yo he visto vídeos privados es un presentador de esa misma cadena por eso de Santi Millán y no creo que le haya autorizado que eso se vea pero hombre yo creo que no es de toda la difusión sí pero ahí está ahora yo ya la vi bien eh a María José yo a María José la vi bien yo la vi bien hombre me dio pena porque tenía un halo de tristeza que luego claro que terminó llorando pobre pero yo la vi ese pero yo fíjate yo vi que ganaba la primera media hora empezaba a perder empatar en la siguiente media y en la tercera media hora empezaba a perder y sabes que por qué porque empezó a pedir el apoyo del público cuando tú necesitas decir no para que te digan porque entonces levanta el director levanta aplausos y los chascarrillos de humor sí porque ella en el fondo lo que quería era llorar pero como no sé si tiene que ver con su gracia andaluza y de vez en cuando introducía algún alguna gracieta porque lo de Ricky Martin es algo que lo hemos contado aquí nosotros el primer día pero no venía a cuento y además la gente no tiene por qué saber también es verdad que María José modelo diseñadora pero también es verdad que los nervios muchas veces cuando estás en directo y cuando muchas veces ves que todo el mundo está como a favor de la otra parte tienes que tirar de público para decir oye que me arropea alguien sí pero esa ya la había ganado cuando dice bueno ya está bien ya sé que va a trabajar aquí ya está bien ya hay un silencio total sí 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 pero luego cuando se lía con lo del amigo el abogado yo la vi muy flaca muy flaca o sea no lo está pasando bien yo creo que los nervios muchas veces el directo la vi flaca hace seis meses igual que ayer no 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 yo la he visto a ver ella es flaca no 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 pero yo la vi hasta estropeada de cara bueno después del Wellington la hemos visto y el otro día está mucho más delgada de lo que con lo que es la tele ya es delgadez es como ya cuando te estropeas o sea cuando estás mal que estás sin dormir que estás hecha una mierda o sea que no es la delgadez que todos queremos no de estética no pero yo veo que hay un momento en que pasa de ir ganando a ir perdiendo y es porque se lía porque es una cosa tan complicada pero complicadísima o sea al final no sabes muy bien qué pasó con el amigo qué documentos dan por hecho que la gente sabe que está viendo la televisión documentos y tal el otro día el otro día empezó fuerte con todos sus mensajes y acabó diciendo esto cuándo acaba esto cuándo acaba que llevo yo aquí dos horas él no tiene media torta que son los dos igual no no esta tiene más recorrido para mí que son igual y él estuvo y él estuvo más apoyado más arropado él estuvo más arropado que ella oh eso seguro que eso no lo puedo entender pero a ella no le hace falta si no se hubiera metido en un jardín absurdo ella se lió con lo de la estafa y lo de los vídeos que es lo que ella porque había un momento en el que hablaba con Valerín que ya se llamaban se ponían mensajes cariño que tal estás entonces tampoco entiendes que ahora de repente te hagas íntima de tu de la amante y que le está agradecida por haberle abierto los ojos eso no está mal como broma tampoco está mal ella lo justifica bueno yo conozco una que quedó con la amante de su pareja y acabaron casándose o sea que de todo pasa en esta vida bueno además lo puedo contar tampoco bueno espero no meter la pata yo creo que lo ha contado públicamente Chelo García Cortés tenía una pareja se enteró que le era infiel con otra quedó con la otra y era su mujer o sea que luego ves esas cosas pasan o sea crees que van a acabar juntas Valerín y María José no me juntas en plan pareja pero no creo pero desde luego que ella le agradece dice pues mira me has abierto los ojos he descubierto un Álvaro que sin Valerín no lo habría descubierto y yo voy a hacer lo mismo con Jiva dice voy a llamar a Jiva y le voy a decir oye mira con quién te estás peleando con quién te estás empezando a relacionar bueno Iba ha salido ha salido corriendo hombre Iba no se la ha vuelto a ver perdóname era un poco adolescente de instituto no quieres saber nada o sea Marijos era un poco adolescente de instituto con todo ese relato de los hechos es la sensación que me daba a mí que era todo de un infantilismo igual que él la semana anterior no te lo podías creer y todo recubierto por la pátina del sexo y la depilación brasileña entonces era absolutamente bueno un 14 de audiencia asqueroso al final funciona lo que funcione claro nada oye si saben lo que a mí yo estoy a favor a mí me divierte más eso que a lo mejor hablar de otras cosas pero bueno en este caso prefiero eso que hablar de la enciclopedia británica como haría la asura y que al final es un problema es un problema a ver es un problema de todo el mundo quién no le han puesto los cuernos quién no se ha enterado a lo mejor lo de esto ya es mucho más sofisticado no es ver al tío que es el gran conquistador de mujeres y se resulta que lo que le gusta es un tío de Colombia y luego ver a ella que parecía tan lista Valerí que se llama Brian Valerí que además en la entrevista que tenía pensada iba a contar por qué no había hecho la transición completa por qué porque se valora más así y por qué se buscan un tipo de personas más este tipo de relación sexual entonces no interesaba nada claro por otro lado lo que interesa es saber lo que ha hecho con Álvaro y cómo lo tiene depilado Marijose no, no, no lo que te interesa es lo que le hacen a Álvaro con tanta Marijose yo creo que interesa todo tipo de detalles eso los detalles sin ti como tiene los bajos Valerí ya está no puedo decir decía no puedo decir Marijose estuvo espabilada pero poco creíble en una en la parte esa de yo no sabía cómo no vas a saber cómo no vas a saber tú puedes imaginar que este que no es casi a ver esto es lo de siempre pero que no hay más que verlo hay quien lo lleva la tigre en la frente pero a lo mejor tú puedes imaginar que te das la vuelta pero claro lo de Valerí yo creo que es lo que le descoloca porque descubres que resulta que lo que le gusta es mucho más sofisticado o mucho más diferente que lo que tú practicas porque claro ellos hablaban de una pareja porque a ver María José no es una niña que venga del convento ellos hablaban de una pareja con una vida no es que luego encima yo creo que Alvaro no saben ni lo que es una pareja abierta ellos hablaban de una pareja una relación sexual muy libre en ese sentido que no significa abierta que significa de relaciones adultas que no tiene nada que ver donde María José no se asusta pero vamos a ver pero si es que eso ya en el siglo X antes de Cristo ya era así o sea es que aquí la gente hace como si fuera un gran descubrimiento hay negros en España no me digas que sorpresa ahora juegan en el fútbol también moros antes no había de verdad si 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 y además hay tíos que van con tías pero lo que le gusta son los tíos ah si mira tú es la primera vez en la historia yo entiendo la defensa que hacéis de ella lo entiendo perfectamente pero esa parte de tapar que ella fue la que me dio para que se callase Valerín o sea él está callando que tiene unos gustos sexuales que no quiere que se sepan etcétera etcétera pero ella también ha callado eso en eso es verdad y luego cuando Iba o Jiva según María José yo creo que porque en el fondo a ver reconozcamos que a cualquiera que nos pase eso en el fondo te da horror y vergüenza por ti misma por tu madre por tu hijo por tu ex por tu ex por tu cuñado por muchas cosas que toda esta porquería porque al final es casquería salga a la luz porque te salpica no cuando ella cuando ella intenta no porque ya le había llamado ya lo contó Aurelio ya le había llamado Aurelio pues eso no no le llamó Aurelio 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 yo he visto su chat el domingo por la tarde 22 horas después de que esté con el escasi e iba en lo del turronero es Dani Carandel que le dice estamos aquí María José y está todo el rato con Iba Book y ella es cuando se revuelve y empieza a enviarle a Dani y me imagino que a ti y a los dos en los que confía y creo además que Dani y tú os calláis porque os parece todo tan surrealista y ella como ve que os calláis hay cosas que yo si no cuentan los protagonistas no voy a ser yo pero ella insiste y entonces hay periodistas que sí que lo cuentan Luis Royan quizás Aurelio es decir es que son dos semanas son dos momentos antes ya la habían llamado ella no desmiente que haya hablado ella no es verdad ella no desmiente la portada de semana llevaba cerrada antes de que esto saliera a la luz o sea esto ya iba a salir y ella lo sabía porque la habían avisado entonces al final ella lo que quiere yo entiendo que ella lo que no deja de ser una chica de Coria del Río que te da vergüenza que tienes que ir mañana a Coria del Río ahora está allí viendo la roja y el ganar y tienes que ir a la calle y todo el mundo sabe que tu novio el más guapo el más alto el más sexy del panorama resulta que resulta que estaba con Valery que tú estabas ahí que tienen vídeos tuyos y todo esto te da una vergüenza que te mueres y ella ha intentado taparlo en un primer momento cuando vio que era imposible taparlo pero ella lo que intentó fue pararlo el problema es que se vio que se calle que no salga ese argumento yo te lo compro pero ella no lo defendió bien no pero eso es a lo que voy pero sabes por qué no lo defendió porque en realidad ese proceso no lo había dirigido ella claro que no ella está en medio estorbando estorbando porque no hace más que estorbar los otros pasan de ella pero eso es vergüenza lo entiendo perfectamente pero lo absurdo ella se ha visto envuelta ahí sin buscarlo bueno no hombre claro como vas a buscar el índice y por eso paga paga vamos a pero cuando paga paga como no pagues tú los otros hacen lo que les da la gana la torean dicen que sí pero luego es que no vamos a pagar pero luego no pagan luego pero paga sí sí voy a pagar no pongo una denuncia le han tomado el pelo entre Skasi y su amigo la que queda fatal es ella porque cree que puede controlar para que no le salpique y tampoco a él pero sobre todo a ella como es lógico y no le hacen ni puñetero caso le toman el pelo o sea es que así es un bicho precisamente por eso claro por el abrigo pero sobre todo porque a la hora de la verdad lo que dice ella es lógico dice oye por decoro paga que son mil euros a ver si va a resultar fíjate la que se puede armar y claro que es la que se ha armado y los otros le toman el pelo cuando la última conversación que tiene con Álvaro que es cuando habla ya cuando se entera de lo de Valerín ella le bloquea directamente el teléfono por eso dice la última conversación que tuvimos no hemos vuelto a hablar ella le tiene bloqueado porque claro ya por otra parte tiene ya un rechazo hacia él que no es que le toma el pelo entonces es a través del amigo el amigo a su vez hace una labor que yo no sé si no está ni conforme ni Álvaro ni ella porque el amigo a su vez empieza a falsificar bueno falsifica la firma de Álvaro se supone que con autorización pero el otro no 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 hay autorización para falsificar una firma para falsificar una firma eso es un delito la pregunta que no le hicieron es que arrepientes de cómo se ha desarrollado toda esta historia que nadie se la hizo y quizá ella si hubiese hace dos semanas visto cómo se iba a poner todo esto no hubiera cogido hubiera tenido el gatillo fácil de decir me estoy enfadando me estoy calentando voy a mandar a mis amigos periodistas información de un pájaro de cuenta y de una señora muy orgullosa y con mucho despecho y también en una situación nerviosa que no es tu estado natural pero yo lo dije que es un estado en el que dices Dios mío despecho ha hecho que toda esta historia salga adelante siempre una mujer despechada y por otro lado hemos de también reconocer que los dos se han beneficiado económicamente otra cosa es emocionalmente perdona económicamente pero si te merece la pena económicamente de un concurso y de otro y de otro y de otro y de eso pero no pero yo te digo una cosa Isa no no si tampoco dicen eso no creo que merezca la pena pasar por todo lo que estás dando o sea ganar ese dinero todo esto que te dé vergüenza salir a la calle a mí desde luego no me merece la pena a mí no pero claro cada uno es como es pero esto es evidente que lo han hecho ya ya esta en fin María José reconozco que la he visto en pocas actuaciones le aconsejaría un guión y no saliese del guión bueno pero pero él él no hay ni guión ni guión había veces que estaba descompuesta y hacían los primeros planos que tenía la cara porque pasó un tiempo que se había echado años encima a partir de 30-40 minutos empieza ya a perder el control y ella se ve que es una mujer que quiere controlar y esto esto es esto es como coger agua con un cesto o sea ir con escasi hablar de escasi de tu relación es coges el cesto haces agua y haces y se te va y eso le pasó porque a mitad ya pierde pie y ya empiezan a meterle cada rejonazo sin mucho eso pero así como al principio si eran plan borde luego ya es por los huecos por los agujeros que dejaba la declaración que le dieron vamos una buena tormenta de críticas fue las preguntas a Terelu incluso María José no estaba nada contenta porque bueno en redes sociales también es verdad que en redes sociales te ponen a parir por todo y hay personajes que ya lo tienen bueno viven de eso viven así y ya saben que les van a pero sí porque bueno pues porque luego volvemos a los discursos de siempre que si al final o sea ahora si aquí defiendes el machismo y en otros casos no se defiende si las preguntas estaban muy mal planteadas y como con muy poca empatía hacia una mujer en la que está pasando pues por una cornamenta con todas las letras era su papel a lo mejor que le han dado esa orden también de que tenía que comportar bueno no lo sé no porque yo creo yo creo que no había nada organizado a la hora de las preguntas es que era muy caótico o sea no y además de los dos presentadores Santiago Costa y la chica cada uno iba por su lado la otra quería ser artista o sea la presentadora no me acuerdo nunca como se llama Bea Archidona bueno Bea Archidona pintada en exceso para mi gusto para lo joven que es pero sobre todo es que ella actuaba como una con tertulia más hombre no eres la presentadora ya porque el otro fingía uy que escándalo sexo uy pero digamos ese aspecto como de cura sorprendido tenía cierta gracia lo de la otra no la otra no porque ese papel siempre queda bien sí sí pero la otra no la otra es que quería ser Terelu está muy bien pero en fin bueno pues así resumiendo no eran pareja abierta el miércoles el miércoles algo pasará con Valerín como le dicen Valerín no Valeri Valeri pero Brian pero es verdad que aquí el explotado del sexo es él me dicen que van a intentar que esta semana podamos ver algo de Valerín a ver si finalmente la vemos en algún sitio no sé sin papel o en audiovisual yo creo que es más fácil que sean audiovisual primero te pagan más y luego a partir de ahí llegas a más el salto das el salto y bueno ya solamente como una así como una pequeña sí sí cuando estás en una cosa así pues se me tampoco es bonito bastante tiene porque gane dinero no gane dinero lo que está viviendo María José no lo queremos para ninguna amiga nuestra seguramente y tampoco vale que en esos momentos cuando uno está mal hombre que intenten chinchar al ex marido a ver si también suelta un poquito de caquita contra su ex ¿quién es el marido? el ex marido el ex marido el ex marido es el padre de su hijo Elías es un empresario catalán con el que ella estuvo viviendo más en República Dominicana tienen un niño no se llevan fenomenal pero se llevan bueno pues una relación educada y tienen un niño pequeño y saben que tienen que pero hombre en esta situación yo creo que bastante tiene María José como que para encima busquen a Alex para decirle oye tú tú no tienes algo de malo contar hombre parece en fin pero bueno haya cada cual no no es que las yo lo que vi es por la puerta no creo que este señor salga ni hable en ningún sitio porque es un empresario que está al marido ahora vive en Barcelona otra vez una máquina del fango pero de verdad si haya dinero para la máquina ya está lo que no están es fanguistas pero está Telecinco otra vez ya o sea ahí te pueden meter a cualquiera y triturarlo y hacerlo pedazos y lo vamos a ver en pocos meses ellos han acabado relativamente bueno de una manera yo creo que educada no tienen no han acabado como amigos y todas estas cosas y luego lo que sí él estuvo anteriormente casado con hijos que no tuvieron ninguna relación con María José la que ha aprovechado esto también para sacarla aquí estoy es Alba Carrillo es incansable ah sí 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 bueno pero para remeter no a Muñoz es casi que casi dice que es un tío estupendo que pobre chaval pobre chaval dice que lo peor es Feliciano o sea hay cosas como que no bueno no es que eso queda ahí eso queda ahí es que no pasa página Feliciano estaba en Wimbledon con sus dos hijos con el bebé y con su mujer y con el niño mayor que es una monada feliz disfrutando para recapitular con María José que la relación fue muy bonita hasta que se entera de sus mentiras que no eran pareja abierta que no le molestó que fuese una chica trans sino todas las mentiras que han rodeado este proceso que el detonante de su enfado fue todo lo que surge sobre Jibabuc lo que hemos comentado y que no va a demandarle que no va a demandar a Álvaro en ninguno de los casos porque quiere romper si tan grave es la afrenta como no recurrir a la justicia bien es verdad que le hubieran rechazado la denuncia es que ahí voy que recorrido tiene eso porque en un primer momento si se habló que iba a demandarle pero yo cuando lo vi yo creo que no tiene ningún recorrido si alguien te graba haciendo un acto sexual sin tu permiso primero te lo tienen que demostrar y quien te lo demuestra el juez te admite eso si hay digamos indicios razonables si te hacen un olvido hormigos por ejemplo entonces eso es ilegal pero hay que difundirlo de entrada es que esto no está difundido o sea hacértelo no es ilegal sin que tú lo sepas pues con una pareja con la que haces otras cosas con una pareja cambia de pareja claro es que con tu pareja de muchas cosas pero que te graben sin que tú lo sepas vamos lo voy a buscar esa moral primero que no me creo yo que a nadie le graben sin que lo sepa bueno en estos tiempos te ponen un móvil en una esquina de la habitación y no te enteras alguien con quien vives tres años venga hombre a ver además que como dices aquí virgen no llegaba a ninguno no 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 por eso digo y aparte que oye que hay muchas parejas que se graban y no pasa nada otra cosa es que lo enseñes y luego ya de mayor dice fíjate como estábamos oye pero aún está penado la pena por grabar vídeos sin consentimiento de uno a cuatro años de cárcel y multa de 12 24 eso es con pruebas eso es con pruebas claro y en una pareja el otro decir como que sin consentimiento claro que fue con consentimiento eso es que si te escondes una cámara y das un armario es que la grabación que le enseña Álvaro a Valerín en la que aparece María José no aparece su cara luego él también se cura en salud ojo eh cuidadito que es semiprofesional ahí también pero es cuando Valerín le dice pero yo he visto como tienes me lo estoy inventando ahora que si el lunar que si el color o que si el tipo de depilado también te digo una cosa pero después de todo lo que está pasando a mí no me extrañaría nada que haya esas grabaciones y que ella no lo supiese vamos a ver yo estamos hablando de gente que es exhibicionista este tío lleva exhibiendo a las novias hace desde que pero a lo mejor acabó la reconquista pero como hay escondidas de ellas si la foto en la que ella se despide es cuando le está echando una mano a lo curvo para que se vea que piernas tiene ella y que fuegoso es él es puro exhibicionismo y que le gustan las partes de atrás hombre claro claro natural en fin conclusión mediterráneo no se tatúen las partes de atrás de quién un pitufo en el pubis no se tatúen nada que se pueda identificar en una grabación ninguna tortuga ninja porque si no luego llegas y dices ya yo no soy esa también tengo una cosa que vale que te grabe o que no te hayas enterado pero que en la primera cita porque si Valerín hubiera ido durante dos años seguidos ya tendrían una confianza que te enseñas hasta no sé todo pero que en la primera cita ya te esté enseñando es la primera vez sí Valerín dice que es la primera vez eso yo no me lo he creído y otra cosa que dijo que salió ahí en la conversación y pasaron por alto que a mí me llamó mucho la atención sobre todo en el futuro de Valerín cuando ella dijo que Valerín es una persona que ha estado con gente muy conocida habló de futbolistas y de muchos famosos de allí de ese medio dijo de este medio famosos futbolistas yo entendí esta empresa es Valerín tiene a lo mejor lo de menos es lo de Álvaro a lo mejor Valerín nos sorprende con más cosas pues ahí sí que va a la cárcel porque quiero decir es casi lo que tenga con Valerín se lo ha ganado pero a alguien que le ha pagado por una cosa y llega a estar luego y lo chantajea no chantajea no que lo cuente pero contar no se puede contar no ¿seguro? bueno depende claro es que yo no lo tengo tan claro si no ha habido un contrato eso es si hay dinero no si hay dinero no porque eso es un contrato si hay un dinero que no hay factura ¿cómo sabes que hay dinero? no no claro porque no es sacar del armario además no es sacar del armario pero si es que bueno es un terreno vidrioso de luego yo no se lo aconsejaría ¿eh? quiero decir porque depende también del juez que te pille te pilla un juez con eso y te manda a Soto del Real esa gente que sea futbolista o lo que sea en el caso de que estén con ella mira si son del Real Madrid no les haría firmar si son del Real Madrid yo por supuesto al que denuncia uno del Real Madrid tiene en mí un enemigo infalible o sea a mí no me toca equipos de tercera y de cuarta también no siempre fijamos en el Real Madrid también hay futbolistas de equipos de tercera si en el Real Madrid tienen que tener cita o sea para ligar con uno del Real Madrid tienes que pedirlo con dos años de antelación y vete tú a saber pero esos son tópicos Federico luego llega un Muñoz de escasa así que todo el mundo cree que es un semental y al final tiene que pagar por sus servicios al final el refranero español es el más sabio no falla con la taleguilla o con la bacalaera para pagar por los servicios prestados por las relaciones no que tiene que ir que le gusta pagar por eso o que le gusta o lo que decíamos el viernes que no tengo que hablar con ella exactamente y tú en un relato que puede ser un libro una entrevista de televisión o de prensa tú puedes contar tu vida sentimental sexual porque es tu vida tu vida pero no la de otro bueno pero es tu vida entonces si es tu yo no puedo contar la vida de Valerín con otro señor yo no porque yo por eso yo me callé yo también sabía esta historia dije que la cuenten ellos y la quieren contar pero ellos sí pueden contar su historia Valerí claro que puede contar su historia con quien ha estado con quien ha estado la primera vez la última Valerín puede contar porque está hablando de su vida pero si es que además los otros dos lo que han cobrado es por Valerí porque toda la historia el centro de esta historia es Brian o sea la vida de Brian el otro día ponía en su red social ella ponía por cierto claro como está enfadada porque todo el mundo se lo está llevando y a ella la han dejado colgada en un parque el otro día ponía oye a todos los medios aviso los que utilicéis mi imagen mis vídeos mis tiktok mis fotos esto se denuncia porque no son de uso público claro encima gratis está saliendo imagen por todas partes la verdad es que lo que salía como estaba tan pixelado lo de arriba era bastante lamentable había puesto un aviso pues casi es peor casi es peor bueno vamos a hacer una pausa vamos a tomar divecol forte para combatir el colesterol solo dos pastillitas medio vasito de agua porque hace calor y que pasa pues que luego te desvelas vasos grandes de agua no error 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 eso es para farmacia mundo natural muy buenas en la actualidad hay cerca de 3 millones de alarmas instaladas entre viviendas y negocios en nuestro país duplicándose su número prácticamente los últimos 7 años los expertos calculan que se puede llegar a 6 millones en poco tiempo cada vez son más las personas que protegen su hogar ¿por qué no hacemos lo mismo con el más valioso que tenemos que es nuestra vida? llama al 900 730 061 y convierte tu casa en un espacio cardioprotegido los desfiladores de protege tu vida salvan la vida en caso de parada cardíaca y además por ser oyente de radio tendrás un 30% descuento y un antiasfixias gratis 900 730 061 protegetuvida.eu la diferencia entre vivir y morir es la mañana es radio Seguridad de Big Data o Inteligencia Artificial ahora es posible en los campus de programación gratuitos 42 DFT hay que acercarse a uno de nuestros campus 42 en Madrid en Urduliz en Vizcaya en Barcelona o Málaga y descubrir una de las metodologías más innovadoras del mundo con un 100% de empleabilidad solo tenemos que tener más de 18 años que los hemos cumplido ya y ganas de aprender a aprender fundaciontelefónica.com apunten esa página web e infórmense fundaciontelefónica.com qué momento más interesante para aprender nosotros o para apuntar a nuestros hijos que están bastante puestos en este tipo de tecnologías y que siempre pueden encontrar un añadido a todo lo que quieran contarles bueno hay más temas además de el culebrón es casi María José Suárez porque hemos tenido esperamos el tercer eslabón que es me dicen es que tiene que ser esta semana entre otras cosas porque los temas mueren entonces si Valerín no sale Valerín se queda ahí en el ostracismo y ya nunca más y qué dura es la vida entonces parece ser parece ser que tiene que ser no me hablan más de televisión las revistas ya os digo si yo he hecho una mini encuesta vamos una mini encuesta me he preguntado y en todas la misma respuesta pero hijos de fruta lo veis entonces luego saldrá en la tele y entonces las revistas lo recogerán de la tele sí eso es lo que yo creo que va a pasar hay medios que esperan a que salgan un sitio para luego y de hecho ya salió con Joaquín Prat no no sí a ver con Joaquín Prat para evitar confusiones en el programa que tenían cuatro era porque había tenido un ataque entonces salió como víctima de una de un ataque que la habían pegado por la calle además tenía ahí unas cicatrices violentos contra los trans era un ataque trans o sea incluso salieron Carla Antonelli a defenderla o en un tuit escribió algo ella salió como víctima de una agresión transgóbica pero no tenía que ver con no tenía nada que ver con servicios ni pagos ni especies ni nada pero que ya conocía el camino de la tele que ya no es desconocida yo tengo el vídeo está ahí fue en cuatro al día por las tardes y tenemos que hablar de este fin de semana tan royal que hemos vivido con Kate Middard oye que buena cara que buena cara dentro de que es un esqueleto es que su hija estaba mejor tenía más curvas y tenía más cintura es un hilo es que no tiene cintura ni pecho ni nada llevaba yo creo que una sobre falda o un tejido especialmente grueso y llevaba drapeados al pecho para que todavía armase más pero en cambio la cara estaba muy bien estaba muy guapa y sobre todo que son tres horas y pico en el tenis de ya es un buen rato de pie para la sentada sí pero para dar los premios Federico no y estaba bien al final cuando va al caraz muy simpática y cuando sube al palco al caraz saludar que ve a la niña y no saluda a Pipa que es lo único que yo haría pero es que claro aquella Pipa de la boda y esta Pipa tienen poco que ver yo creo que la realidad de lo que están viviendo es la cara de Pipa se le ha echado un mundo encima Pipa tiene unas arrugas y unas ojeras es porque debe estar con su hermana mañana bueno claro y es la cara de la realidad exactamente habrán preparado se habrán maquillado ella ha hecho muy bien su papel es una gran profesional muy bien pero Pipa yo creo que es como la realidad la cara B la cara real de la historia pero estuvieron hablando mucho tiempo al caraz y ella no estuvo un minuto y medio sí yo lo cuento porque yo solo vi en YouTube y en YouTube veo si es muy largo o no pero en fin para ver y efectivamente hablan bueno él pues eso la niña es un minuto 40 pues a mí me pareció bueno un minuto 40 es mucho y luego está la parte de dentro que le da la raqueta le dan una raqueta o algo así pero que bueno es que hay como tres tiempos pero sobre todo cuando ella llega todo el mundo una ovación evidente y ella muy bien ella está muy bien muy simpática una sonrisa ella estuvo buenísima además a mí me encantó el vestido es verdad que está muy delgadita la pobre pero bueno eso si está superándolo todo entre lo delgada que está y luego le hace mucha gracia que ella se fue con su hija que es una monada la princesa Carlota y su marido Guillermo se fue con el niño al fútbol o sea tenían bueno con tan mala fortuna que como España gana pues ella vio la victoria pero que al fin y al cabo Djokovic es serbio no era inglés pero en cambio Guillermo Guillermo que estaba al lado de nuestro rey desmereciendo es que yo no sé por qué no se pone un injerto de capilar yo no lo entiendo tampoco o si no que se afeite todo pero ya ha puesto si no que se quite eso o que se afeite que se afeite la cabeza claro que sí pero claro es que Cidán es muy guapo pero a lo mejor le gusta a sí mismo y le gusta también a Kate yo creo que está todo pesado si es que no puedes ir ahí a mí y agarrarte o sea no sé a mí me parece que hay un día con los injertos mira el entrenador nuestro que tiene la cabeza rapada y tiene una pinta bárbara hombre Cidán ha sido el más guapo de Europa puede que lo siga siendo no digo el entrenador Cidán era el entrenador del Madrid no no el entrenador del ah del nuestro de la selección de la selección de la fuente que es de Aro que es de Aro de La Rioja y muy católico va a la iglesia y entonces un tarao decía ay y a qué y por qué vas y es que como soy ateo y dice hombre por fe ah decía el merluzo de verdad en los deportes donde nace la barbarie ya ahora qué espectáculo tan bonito sí y es verdad que hay momentos en los que Guillermo incluso salta y se pone de pie y grita es que hay un momento en el partido cuando empata empata en Inglaterra y se viene arriba y hay diez minutos que se les ve que pueden marcar otra vez y están ahí ahí luego lo comentaban los propios bueno hasta el que marcó dice bueno es que se nos vino encima eso y parecía que nos iban a marcar pero aguantamos efectivamente antes de terminar qué os pareció la infanta cuando habla de estamos en posesión pero hay pocas oportunidades de gol me encantó ese intento se le veía que no quería decir nada no quiso coger la copa no porque Fabián Fabián se la entrega al padre eso fue absolutamente improvisado totalmente y cómo juega el rey con la copa que hace así la balancea hacen como que se va a caer la copa y la levanta eso empezó a hacerlo Casillas Sergio Ramos era una cosa de hacer y para arriba pero a mí por parte de la niña me parece como una forma de decir no no esto es demasiado verdad esto es palabras mayores la niña estuvo estupenda qué guapa estaba y además qué educada no 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 mi padre es el rey pero yo no igual que la princesa en Portugal la semana pasada el viernes que cerramos semana con esa visita oficial hablando portugués las imágenes más bonitas que he visto que yo se me había escapado ese día y la vi el fin de semana pues en redes la de la princesa Leonor con su padre en los premios en Gerona ellas en los dos sentados y como la hija le coge al padre la mano y le está venga a acariciar la mano como consolando yo le vi al rey un momento como muy emocionado no sé qué estaban diciendo en el escenario o qué estaba pasando que le vi como muy emocionado al rey que debe ser de lágrima fácil me da la sensación bueno sobre todo con la princesa y la hija Leonor como es al revés como es la que le tranquiliza le coge la mano fuerte la caricia siempre nota mucha complicidad pero desde luego hay una conexión hay una conexión con las hijas con el padre que es un espectáculo bueno y por parte del padre es que hace 10 años solo y él hereda una corona en el fango que vete siempre se decía uy Leonor nunca heredará mira como es heredera ya lo creo y además infinitamente mejor de prestigio de credibilidad a cambio no tienen dinero pero es que no se puede tener todo y empezaron además con un perfil en mi opinión bastante bajo de jo hemos llegado aquí no sabemos si vamos a ver yo creo que es que esperaron en un momento de la mayoría de edad y ahora en todas partes y lo ves en los comunicados oficiales de Casa Real décimo aniversario o sea ya hay que celebrar porque ahora sí pero porque hay heredera es que son los que no son monárquicos no entienden la institución lo más importante para el rey Felipe no es reinar es que reine su hija a continuidad sí sí es que llegue al menos en condiciones de reinar o sea a mí me encanta verle con las hijas con Sofía también se nota que se llama Sofía siempre tan simpática de gesto es una niña muy sonriente y es verdad que el rey no tiene la responsabilidad que se le vea a Leonor Leonor ya es que es reina y eso aunque ya lo lleva bien pero quieras que no la otra tiene más capacidad de jugar se hablaba la semana pasada de cómo había ido vestida Leonor a los premios princesa de Gerona la de azul esa con tres pared a esa no me gustó nada ella yo no sé quién lo dijo una de las personas que cubren Casa Real lo decía una vez que ella tiene el peso de la institución y no se puede permitir a lo mejor entonces en qué momento sabes dónde tienes la etiqueta bueno es complicado yo creo que hasta los veintitantos años no veremos su estilo definido yo creo que mientras tanto pues de oficina de militar está estupendo de militar todo lo que sea lo más parecido a un uniforme es el Chanel blanco, negro zapato de tacón y ya está y siempre que vas a quedar bien que últimamente yo no sé si será a partir de los 18 años antes llevaba medio tacón y ahora lleva tacón alto porque su hermana es más alta también puede ser que su hermana es casi como su padre debe tener un 80 cumplido y no llevaba tacón ella no no es que es muy alta me encanta porque como Leticia ya la reina ya no puede llevar tacones por todos los problemas que tiene en el pie ahora lleva lo que llaman las expertas en moda tacón sensato me encanta eso y solo viene otro día es verdad es muy gracioso el tacón sensato que es sensato depende tiene gracia pues 3-4 centímetros mira te digo una cosa con un tío de 2 metros una hija de 1,80 y otra de 1,75 pues sensato lleva lo que quieras efectivamente no voy a alcanzaros nunca para qué vas a discutir cuando eras solo con el príncipe luego rey bueno pues todavía pero así así tienen los pies es verdad oye pues hablando de guapos este fin de semana ha estado que además nos escuchan una barbaridad y nos mandan recuerdos bueno tanta gente sobre todo te mandan recuerdos porque nos escucha todos los días como loco el alcalde de Elche que quiere que vayamos a hacer el programa allí si nos invita y lo paga Pablo Ruz hace mucho que no voy a Elche hicimos el programa allí hace muchos años tiene muy buena conexión bueno pues estuve con Sergio Rico de Alicante podemos ir en el AVE verdad y luego en Elche además vemos el huerto del cura los palmerales y todo aquello pues nos escucha todos los días todos los días y luego estuve con Sergio Rico y con Alba Silva os acordáis que él tuvo un accidente que él era del Paris Saint Germain que lo del caballo que le dio a punto de morirse y demás pues están como ella es una monada ella es como una muñeca ¿y él cómo está? fenomenal muy bien está esperando a ver dónde está y están esperando para octubre van a hacer Carla y he estado este fin de semana en la verdad es que el resort es estupendo he tenido la gran suerte que Marión Ibera del Toro ha acogido un grupo de gente que nos ha invitado Beatriz no pudo ir y estuvimos en el Grand Hyatt de de la manga que es un espectáculo y lo hemos pasado estupendamente bien y ahí es donde ha habido un grupo un grupo de gente donde he estado pues con con Lucía Hoyos que me ha contado todas estas cosas y he estado también con ellos que nos escuchan y bueno una cantidad de gente que nos ha que nos manda abrazos saludos que bien la verdad es que hasta en el avión de vuelta la verdad es que es muy de agradecer yo recuerdo cuando se decía no pues yo no lo sigo a lo mejor alguna vez en la peluquería hasta que se lo cuentas para gente civilizada hasta en el aeropuerto una azafata me paró y me dijo nos podemos hacer una foto y digo pues claro y da un abrazo a Federico y la crónica rosa es que yo es que soy a mí me hacía mucha ilusión porque hay que agradecer a esas personas no estamos contando barradas claro eso es lo que tiene mérito y mérito tiene ponerse en manos de la agencia negociadora del alquiler bueno mérito no eso es suerte en Madrid porque fuera de Madrid no existe pero en Madrid como dijo Ayuso no tienes que encontrarte con tu ex ni con tu inquilino que eso ya es el colmo del colmo imagínate que tu ex es el inquilino no quiero verlo tranquiler que se encargue tranquiler desde luego 920-2021 llamen a ese teléfono e infórmense porque la agencia negociadora del alquiler les van a explicar todos los beneficios de ponernos en sus manos cuando tenemos una casa y queremos alquilarla hacemos una posa brevísima y a la vuelta hablamos de dos o tres temas más que tienen que ver con la crónica rosa o no como la macro yo es que he seguido la boda india esta hoy yo estoy fascinada pero yo llevo meses siguiéndoles porque han hecho preboda posboda o sea llevan como 6 meses de celebración ya la última celebración la oficial la celebraron ese fin de semana en la casa del padre del suegro que es una casa que tiene 27 plantas o sea dice en casa y él no te recuerda a nadie Bea sí a Ibai Llanos es igual totalmente es el Ibai Llanos sin yo ha dado un braguetazo el braguetazo de la India su padre es la mayor fortuna de Asia la mayor fortuna de Asia ayer llevaba un pedrusco o sea un jade perdón una esmeralda tamaño A4 folio A4 aquí en la casaca tendría que llevar un arnés para sujetar yo no he visto tanta cantidad de joyas el peluco que lleva un peluco que cuesta un millón y medio de dólares o algo así los rubis las esmeraldas los brillantes yo no he visto un despliegue de joyas en la vida ni en vamos como el de estos días y a todos los que ha pagado se supone por ir ¿no? desde Justin Bieber Elon Musk sí yo creo que Justin Bieber no tiene así un interés especial en la cultura india hasta Luis Fonsi bailaron todos el despacito les ves a todos con los brillantes los zafiros las esmeraldas y agachándose bailando yo después de ver a Hillary Clinton bailando Macarena creo que ya lo he visto es verdad que burrada gratis exactamente vamos las fiestas del turronero se quedan no sé años luz yo del turronero entregaría en un periodo de austeridad es verdad alguna novedad Bea de Bertil bueno lo de Bertil la novedad espera me callo es la mañana de Federico es radio los ciegos ven los cojos andan los muertos salen de la tumba y Kim Kardashian es una gran actriz de verdad te lo estaba comentando fuera de micro en la última temporada de American Horror Story es una gran actriz de hecho es la mejor de todo el reparto no digo que el resto sea malo ni mucho menos pero que lo diga Isabel podrían decir no está un poco alterada con todo esto o es casi no no es que Arconada dice lo mismo si si Arconada si lo dice Arconada para mí ya no hay más de mí no te pidas Arconada es Arconada son décadas trabajando eso y además criticando salvajemente a quien hay que criticar eso efectivamente sin cortarse bueno alguna novedad podemos contar podemos decir que hoy día 15 comienza la cuenta atrás para ver si definitivamente aunque ya ha anunciado vía comunicado vía de todo pero bueno todavía puede reflexionar por eso porque hay cuatro fechas las de la primera hoy empieza 15 lunes 16 martes 17 miércoles luego jueves y viernes no sé si es que el instituto cierra o lo que sea y lunes 22 o sea estamos hablando de cuatro citaciones tiene cuatro días para ir y si tuviera un poco de cabeza y amigos de verdad que creo ni tiene cabeza ni tiene amigos por supuesto que aprovecharía y remataba ya como un señor pero claro después te haces una foto con el niño que te la paga el hola salen las dos salen los dos sale el rorro y además con el certificado lo llevas aquí en la ropa ya está y ya está y otra vez pues habrá que esperar que vaya habrá que dar esa oportunidad no es que dice que no que él ha mandado un escrito que él lo ha reconocido y que por sus eso no va los tres famosos puntos que estuvisteis comentando el jueves Federico y que yo además te los mandé el mismo jueves te dije me parece que es increíble que solo hable de responsabilidad en los tres párrafos de lo que habla es eso responsabilidad no depende de ti eso ya está en manos del juez la responsabilidad no es algo que tú eliges voluntariamente la responsabilidad por eso la juez quiere llegar hasta el final claro para cuidar el niño efectivamente es que es un problema de despreciar a un niño que no tiene más desgracias y tiene alguna que que tú seas su padre estamos hablando del niño no, no hablamos del niño de la fiscalía protegiendo a un menor no, la justicia tiene que proteger a un ciudadano español que tiene unos meses pero que tiene todos los derechos de cualquier ciudadano español incluyendo buscar a su padre que eso es un derecho cuando hay además interpuesta ante la justicia una demanda para de paternidad el punto 2 dice han comunicado que no se realizará las pruebas dado que estiman que la finalidad de estas pruebas estaba directamente relacionada con el reconocimiento de esta responsabilidad que responsabilidad responsabilidad ya hay un proceso lo hemos dicho muchas veces cuando hay un proceso judicial tú no llegas un día cuando por cierto ya estaba la madre y el niño citados para hacerse la prueba o sea que estamos hablando porque hubo un momento en este procedimiento judicial que ha durado muchos más meses de lo que tiene que durar el otro día lo entendí porque yo nunca entendí que durara tanto y entonces claro al estar presentado la demanda en Sevilla porque el padre vive en Sevilla y el bebé y la mamá vivir en Madrid todo esto duplica el tiempo porque el expediente de Madrid luego tiene que ir traslado al presidente luego tiene que volver al expediente de aquí luego tiene que volver el expediente a Sevilla y entonces entre que va y viene sabemos la burocracia de este país como funciona pero bueno al final todo llega a término en ese proceso de muchos meses si hubo un momento en el que se le dijo podemos o sea se puede hacer de una manera cordial se puede evitar no hubo respuesta y cuando ya está muy avanzado y cuando ya está la madre y el bebé citados entonces mandan un escrito que el juzgado no tiene validez legal que está muy bien moralmente decir que sí que soy el padre no está bien porque es un intento de evadir la responsabilidad real que tiene moral no lo único que demuestra es que no es capaz de asumir tu responsabilidad como padre no responsabilidad en general la paternidad ya dijo en la entrevista suicida de Lola que le ha costado media carrera y sigue sin enterarse dijo yo renuncio a la paternidad perdóname renunciado antes de hacer niños como que renuncias a la paternidad eso no depende de ti hay un niño a buenas horas renuncias y luego me parece muy injusto que se tilde a Gaby a la madre a Gabriela a Guillén de querer de querer hacer un doble juego cuando el proceso judicial ella no lo ha podido parar ella tenía después del escrito de Bertín ella tenía la semana siguiente la cita estuvo esperando hasta el último instante a ver si del juzgado le decían que no hace falta que vaya porque esto ya lo paramos pero si eso no vale y como no llegó ninguna carta del juzgado ni ningún escrito ella tuvo que ir con el niño a hacerse la prueba como tiene que ser claro porque el proceso seguía era una equivocación que la liaron haciéndole firmar algo por cierto que jamás debió firmar lo único que ha firmado y lo diré hasta la saciedad lo único que ha firmado fue un acuerdo en el que ella fue además sin compañía legal sin asesor ella fue muy yo no sé si ingenua o inocente o con ganas de hacer las cosas bien llamémoslo como queramos de que el padre atienda a su hijo porque el padre iba había recapacitado y la habían más o menos dicho como que y si tú firmas eso y ahora te das cuenta de que te han engañado te has sentido engañar pero si es que no vale nada puedes coger pero a ver a ver pero es que además no vale quiero volver a iniciar ese proceso pero que esa firma no tiene nada que no vale es porque te puedes arrepentir no pero que es que no vale nada que eso fue una tomadura de pelo es que tu Rob Factory ha actuado muy mal en toda esta historia y no favoreciendo a largo plazo a ver el crimen yo llamé a Fernando Suna que es el abogado especializado en este tipo de siniestros que ha ganado muchas sentencias me dijo Gabriela se le acaba de abrir el cielo a Gabriela dice porque va a llegar la jueza y va a decir mire tengo pruebas suficientes porque uno hubo una relación dos él lo admitió tres usted ha hecho un comunicado cuatro dice antes de que pensemos antes de que sepamos dice va a dar la paternidad por adjudicada sin necesidad de prueba pero eso pero hay una sentencia pero va a haber una sentencia pero si la va a ver igual lo que la gente no entiende es que la sentencia y eso lo sabe Bertín va a ser que es el padre con prueba o sin prueba si eso lo sabe Osuna y lo sabe todo el mundo pero la diferencia es que tú eres el padre biológico tú eres el padre y tienes que decir mi hijo puede decir que su padre soy yo que son cosas distintas pues no vayas a decir como ha pasado ya te he hecho en todo este proceso tres o cuatro veces bueno no ha tenido más remedio que firmar pero a saber de quién es cómo que a saber cómo que a saber la verdad biológica frente a la judicial no pero la verdad judicial al niño al niño no le engorda es la verdad biológica y es que este tío dice pues sí es mi hijo mira o que el niño puede decir sí es mi padre mira este es el análisis a mí me parece que una vez las cosas se pueden acabar bien han empezado mal pues acaban las cosas bien sigue los pasos de la justicia en la sentencia con ADN sin ADN va a ser que eres el padre porque además lo ha reconocido pero con el ADN por lo menos acallas muchas bocas bueno sobre todo para tu hijo porque ese muchacho va a ser tu hijo siempre el tiempo que tú vivas como lo lógico es que él viva más que tú va a ser tu hijo tú qué pasa que le quieres hacer una infancia desgraciada a tu hijo pues de momento no se ha enterado a ver de momento no ha habido un encuentro no ha ido a verlo no se han visto no se ha interesado el otro día escuché no es que tiene que preparar tiene que estar preparado yo conozco una que lleva años que todavía no está preparada para ver a sus hijos entonces madre mía con las preparaciones los preparativos perdón pero solo una cosa el acuerdo que firmó que es que da lugar a muchos errores solamente fue un comunicado en el que Bertín Osborne decía si yo soy el padre y lo firmaban los dos como el padre y la madre no había nada más que firmar eso ya está murió ahí era decía soy el padre decía asumo la responsabilidad bueno asumo la responsabilidad sí que eso no decía soy el padre porque aquí lo dijimos la palabra paternidad no aparece por ninguna parte y eso no vale nada y por parte de Turro Factory es una tomadura de pelo bueno una noticia que te tengo que dar Federico se acaba la instrucción de la operación de Lux ya no hay más prórrogas ahora ya sí que sí milagro Marcelino se esmeró a las 11.29 minutos de la mañana acaba de concluir ya o sea que a partir de la fábrica de la trola sin que quepa prórroga ninguna así que bendito sea Dios lo llevamos dos años de reloj y ahora cuánto puede tardar eso pues no nada ahora ya va bueno ahora el verano por medio pues ya para el otoño sí, septiembre, octubre, noviembre pero ya ahora ya ahora corre el reloj y ahí bueno es que hay documentos hay testimonios hay datos hay confesiones hay interrogatorios o sea este hombre yo creo que ha pedido testimonio de ciento y la madre ahora que están saliendo además a la luz todas esas informaciones que ha denunciado había comunicado Isabel Pantoja sobre cómo está o cómo no está entre otros que miren el sumario de la operación de luz a ver si se puede hablar de la salud de Isabel Pantoja y de sus intimidades médicas o del hermano de Gloria Camila eso es que es ahí cuando se descubre el pastel que están utilizando fichas sobre la salud psiquiátrica de este muchacho que es cuando Mila Jiménez que en paz descanse lo saca y aparece la señora del juez oye Pepe ¿se pueden sacar tarjetas y tal de la policía y porque además estaba en la cárcel por una cuestión por un delito pero en tratamiento psiquiátrico etcétera y dice vamos eso es lo más grave que hay pues lo han hecho ¿cómo lo van a hacer? y lo había grabado y ahí empieza la historia que parece como de portal de Belén muchas veces las cosas se empiezan por una otra por unas bolsas de basura también bueno estaban llenas de millones ya ya pero vamos y la Raquel Boyola se ha ganado el juicio que ha estado también este fin de semana con ella esto va a ser una cadena o sea en cuanto salen dos o tres luego ya como ristras de cerezas tú estiras en fin vamos a hacer una parada y a la vuelta hablamos de medicina del cannabis Federico hombre vamos a hablar de la legalización del cannabis como uso o para posible uso medicinal con un médico con un catedrático de anestesia que hay que decir que esto Ayuso yo creo que es la única que está llevando la política absolutamente contraria y hay un dato bueno pero lo dejamos mejor para la entrevista de Estados Unidos lo que ha pasado con la legalización del cannabis es la mañana es radio y